Bueno, les cuento que tenemos para visitar el Cerro de la Virgen, un pico alemán, que es una caminata de alta intensidad. Son dos horas entre ascenso y descenso sobre las Serras Chicas. Tenemos también la Reserva Natural Pozo Verde, que es una caminata más familiar, es de intensidad intermedia. Es un recorrido a la vera de la Rochelsauce hasta llegar a la olla natural de agua de Pozo Verde. Un recorrido de una hora y media en su totalidad. También muy cerca del centro tenemos el Paseo de los Arroyos, que está a dos cuadras de la zona céntrica. Es un paseo también más tranquilo para disfrutar en familia. Además tenemos para visitar, ingresando desde la oficina de turismo, la Torre del Reloj, un mirador panorámico con vistas de 360 grados de nuestra ciudad. Con un costo de $1.500 pesos por persona. Se ingresa en la oficina de turismo, se abona a la entrada, se llega hasta el último piso para poder ver todas las hermosas vistas. Así es, tenemos todavía para que las personas interesan en hacer actividades gratuitas y guiadas, se anotan a través de nuestro celular de la oficina de turismo para observación de aves los días sábados en la tarde, observación de insectos los días sábados a la tardecita noche. Los días domingos contamos con city tour pedestre guiado. Días lunes tenemos la guiada a lo que es la Reserva Natural Pozo Verde. Días martes, la guiada al ascenso de Cerro de la Virgen y Pico Alemán. ¿Para qué te interesa usted decirlo así el ascenso y cerro? ¿O también el ascenso de que hay algún requisito? ¿Además se quedará de un mar? ¿O sea el trámulo? Así es, nosotros siempre recomendamos para hacer los ascensos en la sierra, contar con buen calzado de trekking, más que nada llevar agua, ropa deportiva, y si está haciendo mucho calor, lente de sol o gorra o sombrero. ¡Gracias!